¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se frente al equipo de Cruz Azul en contra del Atlético de San Luis. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá al San Luis. Amigos, que en si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que les diré cómo, por dónde y por qué canal ve este partido para que ustedes lo puedan ver totalmente en vivo. La máquina ya aseguró su lugar en la liguilla y ahora quiere terminar en la cima del campeonato, misma que comanda con 37 unidades, aunque saben que un tropezo les pudiera costar la misma, ya que los Azul Cremas los siguen muy de cercas con 35 puntos. Por otra parte, el Atlético de San Luis, su realidad es bastante distinta. Llegan con una racha de 8 partidos sin conocer la victoria, sumando 6 escalabros y solo 2 empates. Esto, amigos, los ha llevado a ocupar la última posición en la tabla del cociente y en la posición 16 del torneo con 12 unidades. Los tuneros vienen de caer la jornada pasada cuando recibieron al equipo de Puebla. En esa ocasión terminaron por caer 4 a 1, pero ahora buscarán sacar algo de puntos para meterse en la zona de repechaje. Y bueno, amigos, el partido entre Cruz Azul y San Luis podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN, en este caso será el Canal 5, y dará inicio a las 5pm hora del tiempo del centro de México. O bien, si no cuentas con estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. O bien, puedes buscarlo en la página o en la aplicación de TuDN, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.